¡A ponerse de pie en esa noche! ¡Porque esta es una noche inolvidable! ¡Todo mundo de pie por favor! ¡Es vanga redención lo que estamos donando! ¡Yo sé que lo sabes, así que cántelo como dicen! ¡Todo mundo de pie por favor! ¡Con la mano arriba cantando! ¡No quiero más faltar! ¡Todo mundo de pie por favor! ¡Para ofrecer pero nunca daré! ¡Y para decirte no vivir! ¡Para cantar por favor! ¡Como dicen! ¡Todo mundo de pie por favor! ¡Ya no quiero cantar por cantar! ¡No quiero más faltar! ¡Ya no quiero mis labios montes! ¡Para ofrecer pero nunca daré! ¡Y para decirte no vivir! ¡Para cantar por cantar! ¡Cantelo! 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 Como dice! En mi vida voy a dar, un concierto de venta, cada día sin hablar, te llevaré Señor, sirvete espiritual, siempre en mi vida, yo quiero dar Siempre en mi vida, yo quiero dar, siempre en mi vida, yo quiero dar Y ese pianito, dímelo Chejito Dímelo, suénelo, suénelo Con los dedos de oro, eso Zonga, 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 Zonga Víbelo, víbelo, víbelo Siempre en mi vida, quiero cantarte Siempre en mi vida, quiero alabarte Siempre en mi vida, quiero alabarte Quiero gozarte, cantarte, alabarte, adorarte, pero con redención Y este rico mado, va para uno de nuestros amigos Acompañando en esta fiesta espiritual A nuestro ingeniero, Freddy Pregunto de esa noche, seguimos Seguimos, nos escuchó, seguimos Paramos, seguimos Que vive, guía su nombre A la tristeza le decimos Nos escuchó, a la tristeza le decimos Fuera A la enfermedad le decimos Fuera En nuestros corazones Eso Que vengan los aplausos a Jesús sacramentado Que murió allá en la cruz del Calvario Por ti y por mí A pesar de lo que somos Muy bien, vamos a continuar A seguir adorando a los papás Y felicitar esa hermosa hora De la noche Y de este pasaje Pocahosa Banda Revisión Los que estamos sonando ¿Cómo dicen? ¡Cantelo! 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 Llega a dudar El lugar El querer Y al caminar Volver A caer Y yo Quiero Que me levantaré No me perderán Con la mano libre ¡Cantelo! 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 No me agorie el dolor Y la enfermedad ¡Cantelo! 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 Quiero La esperanza A tu pie Te mostraré Y yo Yo me levantaré ¡Cantelo! ¡Cantelo! Con tu poder Y de tu mano lloraré ¡Y todo el mundo cantando! ¡Cantelo! Y yo sé Que me levantaré Señor Me levantaré Jesús Yo me levantaré Con tu poder Yo sé Yo sé Que me levantaré Yo me levantaré Yo me levantaré Yo me levantaré Con tu poder Gracias Señor Jesús Por levantarnos En los momentos Más difíciles En nuestras vidas Por eso te cacamos En esta noche Con todo el corazón ¡Incínalo! 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 Yo siempre levantaré Con la mano arriba cantando en esa noche Con tu poder Confiéselo Yo siempre levantaré Señor Me levantaré Jesús Yo siempre levantaré Con tu poder Cantamos Yo siempre levantaré Oh Me levantaré Jesús Yo me levantaré Con tu poder Con la mano arriba cantando Confiéselo Amor Todo lo puedo Señor Yo siempre levantaré De tu amor Todo lo puedo Señor Oh Oh Me levantaré Oh Me levantaré Señor Yo me levantaré Señor Yo me levantaré Con tu poder Y desde pasar Boca Cucca Ya tú sabes Con ese rico Amor Y estamos saludando a nuestros grandes amigos y hermanos Ahí visualizando otra vez Producciones Rosario Producciones Que sin agua Me levantaré Me levantaré Quiero saludar a mi hermano Roberto Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Gracias Gracias Y que sigue el mando Desde la casa del sabor Y si rico Y banda Revisión No 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 Es Ig turnos nuestro Padre Celestial, Dios me lo bendiga a todos los servidores, predicadores de esta comunidad San Isidro, así es de pase que yo yo me lo bendiga también a nuestros amigos que nos están acompañando en esta fiesta espiritual Dios me lo bendiga a toda la membresía de esta comunidad, también a las comunidades invitadas, muchas bendiciones, viene este tema, repertorio musical de Banda Redención desde Pasa y Boca Costa ¡Viene! ¡Muchas gracias Señor Jesús! Por estar en medio de la paz Aunque no te vemos No te sentimos en nuestro corazón Gracias Jesús sacramentado Por salvarnos allá en la cruz del Calván Y de aquí te cantamos con todo el corazón Y queremos invitar al pueblo de Dios a quien te pone de pie Y juntamente vamos a adorar y a cantar el nombre de nuestro Padre Celestial Yo sé que lo sabes así que cántelo con todo tu corazón como dice ¡Cántelo! Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí y todo es posible Jesús está aquí Solo amo a Él Solo amo a Él como dice Solo amo a Él como dice Jesús está aquí 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 A ti Haciendo música del corazón Banda Revención Los que estamos llenando en esta noche Acá hay pasaje y joyón Que ya advenciones familia Familia Cristo Jesús Oh Señor Jesús Te pido que bendice a esta familia Que está brilando esta acción de gracia A nuestro hermano Lorenzo Mas A nuestro hermano Antonio Zapud Que se encuentra allá en los Estados Unidos Bendícelo de una manera muy especial Señor Jesús A la familia que se encuentra en Cáhuatl En Guatemala A la familia Mas A la familia Zapud Bendícelo Señor Jesús Queremos escuchar al pueblo de Dios Como canta en esta hora de la noche Queremos invitar al pueblo de Dios A que cante con nosotros Yo sé que no saben Así que cántelo con todo tu corazón Como dice mi hermano Jesús Jesús Cántelo Cántelo Jesús Jesús Cristo Así se canta Jesús Jesús Solo ama a Él Como dice Solo ama a Él Como dice Jesús Solo amo a Él Solo creo en Él Solo creo en Él Solo creo en Él Y todo es posible Jesús está aquí Y esta es una cumbia santificada Y es el sabor de redención Dímelo todo Y con muchos sentimientos vienen sonando esta trompeta Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Haciendo música de mi corazón Canta ¡Renunción! ¡Cántelo! La fea vida Confía ¡Cántelo! La llora es eterna Es eterna ¡Cántelo! La llora es eterna Cabina en la neve ¡Cántelo! La llora es eterna La llora es eterna La llora es eterna Y todo lo que me cansa La llora es eterna La llora es eterna Es eterna Es eterna Es eterna Es cierto, es cierto señor El que oye mis palabras Y creele que me ha enviado Trae la vida La llora es eterna La llora es eterna La llora es eterna Realmente queremos escuchar El pueblo de Dios como canta La palabra de Dios La llora es eterna La llora es eterna Así que alza tu voz En esta oportunidad de la noche Porque hoy venimos a adorar El nombre de nuestro Padre celestial El que vive y permanece para siempre ¡Cántelo! Como dice Tu palabra Todo el mundo cantando En esta oportunidad Alza tu voz Confía Más fuerte que hoy Tu palabra Así se canta Así se canta Y vamos a hacer una competencia espiritual En esta noche Queremos invitar a nuestras hermanas mujeres A que canten con nosotros Tu palabra me da vida Yo sé que lo sabes Así que cántelo con todo tu corazón Como dice Tu palabra Nuestras hermanas mujeres cantando Con fin Confía En el fondo La llora Así se canta Así se canta Que lindo Que lindo Y queremos escuchar Nuestros hermosos hombres Como canta En esta oportunidad de la noche Como dice Tu palabra Nuestros hermosos hombres cantando Más fuerte Con fin Daré volumen En esa garganta Y todo mundo cantando Como dice Mi hermano Si mi hermano La palabra Me da vida Confía Confía En el fondo Mi hermano Tu palabra Es eterna Y nuevamente cantando Como dice Tu palabra Tu palabra Palabras de la vida, confío en el Señor, palabra eterno, 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 eterno. Y desde el pasaje de la costa, anda, reducción, haciendo música del corazón, con ese tema, quiero saludar a mi brother, sabe más, en mi competencia, gózate brother, y como suena esa trompeta, Dímelo, 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 dímelo. Bueno, queremos invitar a los jóvenes a que canten con nosotros, por esta oportunidad de la noche, porque esta es una noche inolvidable, los jóvenes dicen que canten, no se escuchó, los jóvenes dicen gloria a Dios, una bulla para el Señor. Muy bien, vamos a continuar, a seguir adorando a nuestro Padre Celestial, pero con más la redención, desde el pasaje de Boca Costa, viene este tema, como dice. Y esta es una cumbia santificada, desde D.C. Records, Y esta es una cumbia santificada, desde el pasaje de Boca Costa, viene este tema, como dice. ¡Sí! 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 ¡Sí!